Arranca los competidores de la cuarta en Golden Gate Field, la partida es algo lenta para Fires Free Booth, se queda en el último puesto, salta rápidamente por la parte central de la cancha, Helenson junto al 8 Wiccan a pelear la punta, en el tercero aparece Acero, en el cuarto Mastery Cat, en el quinto se moviliza Tanzmayo, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna, el caballo Chelsea Danzely, penúltimo para el 5, el caballo Fires Free Booth, mientras que el 1 Hawk Journey se quedó en la última colocación, 23-3 el primer cuarto de milla, Wiccan por fuera y Helenson por dentro están peleando la punta, Acero a la expectativa en el tercero, en el cuarto Mastery Cat, en el quinto se moviliza Tanzmayo, luego trata de movilizarse Chelsea Danly, junto a este lo viene haciendo el número 5 Fires Free Booth, mientras que continúa el 1 Hawk Journey en la última colocación, en la recta de enfrente, 47-1 para la media milla, Helenson por dentro, Wiccan por fuera, siguen peleando, cabeza a cabeza, nariz a nariz, no dan tregua a ninguno de los ejemplares, Acero se acerca para el tercero, en el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte externa, el caballo Tanzmayo, luego se queda el caballo Mastery Cat, desde el fondo intenta movilizarse, Chelsea Danzely, penúltimo para Hawk Journey que trata de meterse en la pelea, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, es la cuarta de la tarde, Wiccan está en la punta, ataca Acero por el centro de la cancha y se lanza también Tanzmayo por fuera, Tanzmayo contra el 8, Wiccan que está crecido con Alexander Chávez, dominando Wiccan y atropella el 3 por la parte interna, pero parece tarde, les gana el 8 prácticamente de punta a punta, ganó Wiccan número 8, Acero, en el segundo Mastery Cat, tercero Tanzmayo, cuarto para Acero.